1, 2, 3 Ella me tiene enamorado Ella me tiene ilusionado Y es que me tiene motivado Azuquita, 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 azuquita Porque soy un negrito, se abrazan Porque soy un negrito, se abrazan Póngale esa grosura, pollo y reloj Al control de las mezclas El DJ que más o menos le mete a lo de mezclas DJ Landrix Martínez Sonando las mejores raspacanillas del siglo XXI ¿Qué me desea Julio Fijer? Tóqueme un porro cumbé Vamos a visitar Curribe Y al compay Rafael Noce ¿Qué me desea Julio Fijer? Tóqueme un porro cumbé Vamos a visitar Curribe Y al compay Rafael Noce Y con ustedes el sabor del tollo es la chiqueva Música 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 Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles Debes de cuidar mi amor, si no lo cuidas lo pierdes Ay, debes de cuidar mi amor, si no lo cuidas lo pierdes Y sea un adagio de amor, que quien no se la no quiere Debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles Como que es negra, que yo me muera Como me deja, pasando pena No busques negra, que yo me muera Como me deja, pasando pena Oye Rafa, y esa chica es un paquete Pa' qué te voy a contar chiche ¿Y cómo te quieren? Ay, me tiene entusia, me tiene enamorado Me tiene alborota, me tiene acoquinao La voy a cortar, con la tijera La voy a cortar, con la tijera Me tiene en migajado, me va a volver chollao Me tira pa' este lado, y me deja picado Me tiene abochornado, y sigo enamorado Me tiene en migajado, y sigo enamorado, y sigo enamorado Me tiene en migajado, y sigo enamorado, y sigo enamorado